Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a esta sesión. Estoy conectada con las matemáticas. 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 Mi nombre es Licea Angélica C. Silva, soy la subdirectora de referentes y evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional. Es para nosotros un motivo de mucha felicidad poder tener esta sesión que conmemora el Día Mundial de las Matemáticas. Esta celebración de este día se da con el objeto de destacar el papel fundamental que desempeñan las ciencias matemáticas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se celebra el día 14 del mes 3 en honor al número pi, que en su valor entero y sus dos primeros decimales es 3,14. La idea del día de hoy es que tengamos la posibilidad de celebrar al lado de grandes aliados nuestros, maestros, educadores, educadoras, niños, niñas, jóvenes y adolescentes interesados en conocer más de las matemáticas y en ver la gran cantidad de herramientas que tenemos a disposición para que todos los niños del país se conecten con las matemáticas. Quiero darles la bienvenida a unos aliados que han estado con nosotros muy cercanos y que en este tiempo, en el último año, nos han dado la posibilidad de buscar elementos a través de la gamificación que nos den cada vez más posibilidades de interactuar. Esta plataforma se encuentra en nuestra página de Aprender Digital, es de manera gratuita y está abierta para que maestros, padres de familia, niños, niñas, todos podamos interactuar con esta plataforma que se llama Matipic. Matipic. Agradecer de verdad inmensamente porque son nuestros aliados y han decidido estar de manera presentes con una oportunidad para que todas las personas accedan de manera gratuita. Matipic. Entonces, quiero darles la bienvenida a Jefferson. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a Lisette, a ti por brindarme este espacio también. Muchísimas y muy buenas tardes a toda la comunidad de educadores, de estudiantes que nos están acompañando el día de hoy. En este momento me encuentro en la isla de Providencia y Santa Catalina. Nos encontramos aquí en este momento todos unidos por el archipiélago, precisamente fortaleciendo también las jornadas a nivel pedagógico y curricular de los establecimientos educativos de aquí de Providencia. Entonces, estamos conectados con las matemáticas. Sabemos claramente que las matemáticas están en todo y son para todos y aquí desde el archipiélago de Providencia estamos haciendo perfectamente matemáticas. Muchísimas gracias, Lisette. Y como tú bien lo mencionas, aquí perfectamente estamos con las personas con unos grandes aliados que son Matipic. Entonces, pues le damos la bienvenida a ellos. Dirk y Martín, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Martín, ¿puedes compartir la pantalla? Martín, ¿puedes compartir la pantalla para empezar? Sí, estoy compartiendo en este momento, Dirk. Perfecto. Bueno, ya voy empezando. Estimadas profesoras y profesores, estimada subsecretaria Lisette, estimado equipo del Ministerio de Educación. Mi nombre es Dirk Halbach y soy el gerente para América Latina de Matipic. Es un gusto para nosotros aquí en Matipic poder seguir cooperando con el Ministerio de Educación y seguir ofreciéndoles nuestro recurso de matemáticas para primarias hasta el 30 de junio. Matipic es un producto creado. Matipic es un producto creado para que los niños aprendan las matemáticas jugando y así poder crear una base duradera del conocimiento. Queremos que los niños no tengan miedo a las matemáticas, sino que aprendan jugando y quieran siempre seguir practicando. Durante el año 2020 hicimos nuestro primer piloto exitoso en Colombia y los resultados fueron fantásticos. Más de 41.000 estudiantes participaron activamente durante meses en nuestro programa, así como más de 2.300 profesores representando casi 800 colegios. En total, los niños jugaron más de 2 millones de actividades durante todo el 2020. Es en base a este éxito que seguimos cooperando con el Ministerio y por ello hemos cooperado, hemos decidido seguir ofreciéndonos recursos de manera gratuita hasta el 30 de junio. Ahora, mi compañero Martín Salas les explicará cómo poder acceder al recurso de Matipic y agradeciéndoles otra vez a todos, gracias por su confianza en Matipic y les deseamos a todos el mayor de los éxitos enseñando a los niños a divertirse con las matemáticas. Muchas gracias. Bueno, gracias Dirk. Gracias en nombre de todo el equipo de Matipic poder estar compartiendo este momento con ustedes, este lanzamiento, este evento de las matemáticas conectados por las matemáticas en Colombia. Les pido, por favor, si me confirman que me están escuchando bien y que están viendo la pantalla. Sí, Martín. Perfecto, bueno. Excelente. Bueno, tal cual lo decía Dirk, en este trabajo conjunto que hemos estado realizando junto al Mideduc, junto al gobierno, al Ministerio de Educación de Colombia, hemos continuado lo que tiene que ver con el acceso a nuestra plataforma, la plataforma Matipic, para todos los docentes, alumnos, padres, familias que puedan utilizarlo durante este año, en principio hasta el 30 de junio. La manera de ingresar, y antes de darles el paso a los verdaderos protagonistas que hemos compartido y que hemos invitado a presenciar y a participar de esta charla, les quiero mostrar básicamente en unos breves minutos y en unos breves pasos cómo es la inscripción, cómo es que pueden acceder al recurso. Lo que hay que hacer básicamente es ingresar a Colombia Aprende, a la sección de contenidos, luego desde la sección de contenidos, directamente uno va a buscar nuestro recurso Matipic y desde ahí uno puede hacer la inscripción. La inscripción donde van a ustedes estar todo el tiempo acompañados por nuestro equipo, donde van a poder participar de seminarios diarios, donde van a poder despejar sus dudas, ingresar a los alumnos y además participar en webinars, donde no solamente abordamos lo que tiene que ver con el uso de la plataforma, sino con estrategias didácticas para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las matemáticas en las clases, con la incorporación de la tecnología como parte importante de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, primera sugerencia, vamos a ir, luego de que concluyamos esta presentación, a la página de Colombia Aprende, desde ahí la parte de contenidos, y además, para aquellos que tengan alguna duda, también lo podemos hacer desde la página principal de Matipic. Uno puede ingresar a matipic.com, allí se encuentra, van a poder hacer clic en el logo del ministerio, y también poder ingresar al programa. De cualquiera de las dos formas es posible poder ingresar. Desde allí se encuentra el acceso a los docentes, a los profesores, y hablando un poco de los profesores, nos pareció muy oportuno poder compartir este encuentro directamente con dos protagonistas, dos docentes del Departamento de Antioquia, los tenemos aquí con nosotros a María Isabel y a Luis Fernando, que la idea es que nos puedan contar y resumir un poco desde su palabra, de su experiencia, cómo ha sido la implementación de Matipic, cómo lo han recibido sus alumnos, si les pueden dar alguna sugerencia a los docentes para el trabajo. Así que, en primer lugar, le doy la palabra a María Isabel, que lo ha estado utilizando en preescolar. ¿Es así, María Isabel? Sí, muy buenas tardes a todos. Agradecerles la oportunidad maravillosa que el ministerio hizo con el apoyo de esta herramienta digital al equipo de Matipic, porque se comprometieron desde el inicio para darnos el apoyo mediante los seminarios de formación. Y esta fue una herramienta, para mí, maravillosa para incorporarla, pues, en mi trabajo como docente del nivel inicial. Matipic nos posibilita a nosotros el desarrollo de las actividades rectoras, las cuales están propuestas desde los referentes de calidad del ministerio. Trabaja la gamificación, entonces el entorno digital de Matipic nos posibilita que el niño esté en constante juego y eso le da la posibilidad a él de encontrar, mediante el juego, el aprendizaje de las matemáticas de una manera divertida. Además de eso, también se encuentra otra actividad rectora, que es la literatura, dado que Matipic le presenta el cuento, le presenta al niño para que en el imaginario de él pueda ir acompañando a los monstruos mediante la aventura que se presenta en esta plataforma. Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora, nos propició todo ese espacio para que tanto padres como estudiantes apoyaran ese proceso de las matemáticas, no solamente en el espacio virtual, en el espacio sincrónico, sino también de manera sincrónica. Es una invitación a todos los docentes para que apostemos por esta propuesta maravillosa. Doy fe, doy fe de que es una herramienta que nos puede servir mucho en el uso de ese espacio digital. El espacio que a veces nosotros lo vemos como inalcanzable, pero que el ministerio y Matipi en este momento lo pusieron a nuestro alcance. Yo quiero darle paso al profesor Luis Fernando, un compañero querido que en este momento también apoyó ese proceso. Entonces, sí, nuevamente, bienvenidos y gracias por esta oportunidad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias al Ministerio de Educación, a la gente de Matipi por haberme invitado a este espacio. Mi nombre es Luis Fernando Londoño Cadavid. Estoy ubicado en este momento en el municipio de Girardot, Antioquia, a 20 minutos de la ciudad de Medellín. Para mí y para la institución ha sido muy placentero poder estar en este proceso. Me uno a todas las palabras que María Isabel ha explicado y ha generado dentro del proceso. Para nosotros este proceso no solamente ha estado desde preescolar o en la básica primaria, nosotros hemos ido un poco más allá de este proceso con el apoyo de los docentes de matemáticas de los grados de sexto a noveno, porque con esta aplicación y esta página nos han permitido que los muchachos en el tiempo que han estado en casa por la situación de pandemia puedan entonces repasar muchos de los conceptos que no se pueden ver en la institución educativa. Agradezco también a la gente de Matipi por toda la capacitación, todas las charlas, todo lo que han estado pendientes de nosotros para poder desarrollar esta aplicación. Y algo que es demasiado, demasiada ayuda para nosotros en el tiempo en que estamos en este momento. Me gustaría que pudiéramos contar cuando nosotros estuvimos entrevistándonos y nosotros desde el equipo podíamos ir viendo el uso de cada uno de los colegios, de los departamentos, de las regiones. Veíamos que Matipi había podido ser implementado incluso en zonas donde no tenían conexión. Esa es una de las fortalezas que tiene la plataforma. Me gustaría al respecto, si alguno puede contar, si tuvieron esa experiencia, si necesitaban utilizarlo con alumnos que no han tenido conexión y cuál ha sido el resultado en ese aspecto. Bueno, entonces voy a iniciar. Nosotros estamos, nuestras instituciones educativas, ubicadas en la zona urbana del municipio, pero nosotros tenemos aproximadamente entre un 35 y 38% de estudiantes de zona rural. La aplicación nos permite de que trabajemos de manera sincrónica o asincrónica los episodios con los muchachos. Eso nos da una ayuda muy, muy importante por el tema de conectividad, porque en ocasiones los muchachos no tienen la posibilidad de tener internet constantemente. Entonces, se permite, gracias a esta aplicación, permite que los muchachos puedan descargar los episodios o su trabajo a realizar, lo realicen sin la necesidad de conexión a internet y luego solamente conectándose en un momentico cargan el trabajo realizado. Yo quisiera agregar algo frente a lo que planteaba María Isabel ahora, y es que también nos da esta situación, perdón, esta aplicación nos ayuda a nosotros mucho con los muchachos que tienen necesidades educativas especiales, porque con ellos los podemos nivelar más o menos en los grados en que ellos puedan estar. Entonces, si tengo estudiantes que están en quinto de primaria, pero su nivel de aprendizaje está un poco mermado, entonces los podemos más o menos ubicar en el espacio de grado en que ellos pueden estar y trabajar. Y nos ayuda también a nosotros este proceso con la conectividad, es equiparar el trabajo con los muchachos y que no se nos adelanten de pronto unos mucho y otros se retrasen por el tema de la conectividad. María Isabel, esa fue como la experiencia y por eso nosotros optamos en la institución educativa y desde el consejo académico optar por que sobre todo en el último periodo pudiéramos trabajar con Matific. Sí, yo también quisiera aportar que además de esto, la plataforma cuenta con formato audio. Mis estudiantes estaban adquiriendo el código escrito, estaban en ese proceso de iniciación, entonces el formato de audio es una herramienta perfecta que trae incorporada a la plataforma y le ayuda a los niños a saber esas instrucciones que deben seguir. Puede estar acompañado de un adulto o en el momento el adulto puede dejar hacer sus actividades y el niño seguir con ese proceso paso a paso porque el formato de audio, vuelvo y lo repito, les puede aportar para que ellos puedan hacer las actividades. Seguir instrucciones es una de las herramientas comunicativas que los niños deben adquirir y es algo que se da mediante el formato de audio. Y antes de pasar a otro de los protagonistas que son los alumnos, era difícil tenerlos en vivo, así que hemos grabado algunos testimonios que han podido conseguir los profesores, porque ustedes saben que son momentos difíciles, momentos donde la presencialidad no es posible en todas las instituciones, así que hemos grabado algunos testimonios, pero les pregunto además cómo ha sido la recepción, porque he escuchado por ahí de alguno de los chicos que tuve el placer de conocer que no les gustaba mucho la matemática, alguno lo dice, y que a partir de empezar a utilizar, en este caso Matific, ha empezado a disfrutar desde otro lado. O sea, mi pregunta sería cómo lo han recibido los padres, si pueden contarnos alguna de estas visiones, alguna de estas experiencias que han sido transitadas por alguno de sus alumnos. Bueno, en el sentido, en lo personal, el año pasado yo tuve la experiencia de trabajar entonces con el grado quinto de primaria, y se convierte, Matificia se convierte en una aplicación, en una plataforma que nos permite trabajar hasta los padres de familia, los abuelos, tuve la experiencia de que los papás y en familia se reunían a hacer el trabajo. Entonces, no solamente Matificia ayuda en el tema escolar, sino en el tema de trabajo familiar, porque se reúnen. Les cuento que en lo personal yo tuve la experiencia de tener que generarle usuarios a padres de familia para ellos participar dentro del trabajo. Entonces, para mí eso ha sido muy enriquecedor en ese proceso, y como les decía anteriormente, es muy importante porque tenemos gente de la zona urbana y de la zona rural, y eso ayuda a equilibrar los espacios de aprendizaje. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece bien, Jefferson, la idea ahora sería poder compartir alguna de estas experiencias en un pequeño video, y después hacemos un cierre reforzando la información que explicamos al principio. Así que... Matificia es una página muy fácil y versátil, ya que se puede usar en cualquier dispositivo. En ella hay muchas actividades que se pueden realizar por niveles y grados. Así podemos aprender matemáticas de una manera divertida y fácil. Como por ejemplo, esta actividad que tenemos que formar el número más grande con los números que aparecen en las dajetas. Así de fácil y divertido es aprender el Matific. Me encantan las matemáticas de Matific. Me encantan las matemáticas de Matific. Sí, y muéstrame, ¿qué estás haciendo? Haciendo una sala de... de pájaros volando. ¿Y qué hay que hacer con esos pajaritos? Hay que contarles. Ah, vas a contar. Muy bien, entonces vamos a contar. Los pajaritos contemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. ¿Y ahora qué vas a hacer? Poner el número correcto. ¡Uy! Gracias, estrellas. Felicitaciones. Chocala. Y me enseñaron lo que tengo en Matific. Y mira, me enseñaron sumas, restas y me enseñaron a ponerle la boca a los monstruos cuando ellos van a esquiar. ¿Sabes qué es lo que necesitan? Chaquetas, zapatos, pifanas, sombreros. Y también me enseñaron las figuras biométricas, gimétricas y aquí está mi reconocimiento. Y gracias. 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 La idea, entonces, nuevamente es reforzar y terminar un poquito como empezamos. Los queremos invitar a todos a poder participar de nuestro recurso, a poder utilizar Matific. Les agradecemos muchísimo tanto a María Isabel como Luis Fernando por su compromiso en representación de tantos otros docentes que han podido utilizar la plataforma el año pasado y que han llevado esta propuesta a los niños, que son, en definitiva, nuestro objetivo. Nuestro objetivo, sí, como educadores y como agentes de cambio a largo plazo. Por último, y reforzando lo que estábamos hablando, vuelvo a mostrar para aquellos que se están sumando recién a la transmisión. La idea es que puedan ingresar a Colombia Aprende, luego ir a la sección de contenidos. Dentro de contenidos pueden buscar que van a encontrarse con nuestra página para poder ingresar al recurso, para ingresar a Matific. Desde allí pueden inscribirse, tienen recomendaciones, tienen la posibilidad de agendarse, de ver tutoriales, de agendarse en estos entrenamientos, en estos seminarios que hacemos diariamente, en las capacitaciones. Y, además, como novedad, lo que quería contarles es que estamos lanzando una competencia matemática y la posibilidad de que todos en Colombia puedan participar abiertamente. Las inscripciones también ya están abiertas, comenzaron a abrirse a partir del día de hoy. Simplemente hay que hacer clic en el banner, en el cartel que se encuentra en la parte de arriba de nuestra página principal. Allí, directamente, uno puede participar de estas Olimpíadas, de esta competencia, donde vamos a poder compartir desafíos matemáticos con otros chicos de toda Colombia. Así que, bueno, de mi parte, nada más. Dirk, te dejo el cierre. Y voy a publicar, voy a dejar en pantalla nuestros medios de comunicación por cualquier duda, por cualquier consulta que nos quieran hacer, a dónde nos pueden escribir. Dirk, te dejo el cierre. Sí. Otra vez, gracias a todos. Es un gusto para nosotros seguir cooperando con todos ustedes. Espero realmente que todos los profesores y profesores puedan llevar este recurso a los niños. Y ya han visto los videos, la experiencia justamente de estos niños, que han tenido una experiencia muy diferente a la que era normal hasta ahora para aprender y no tener miedo a la matemática. Sino realmente ahí descubrir cómo jugando se puede aprender. Y eso es realmente lo que queremos hacer para todo el mundo. Que los niños estén motivados, que los niños quieran a diario practicar las matemáticas y tener diversión con eso. En sentido, muchas gracias a todos. Es un gusto cooperar con todos ustedes y hasta muy pronto. Gracias, Jefferson. 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 que tiene Matific, y bueno, aprovechar la oportunidad también de retarnos y de asumir la posibilidad de una Olimpiada, y muchísimas gracias de verdad por tanto recurso y por tanta oportunidad para todos los niños de este país. Y en esa misma vía, es muy importante que podamos identificar la importancia del juego para el aprendizaje. Bueno, el juego como actividad rectora de la infancia nos da muchísimas posibilidades, y entender que las matemáticas pueden llegar a ser divertidas, enriquecedoras, que le pueden dar al sujeto enormes posibilidades para interactuar con el mundo, y poder aprender a interpretar y a predecir el mundo. Es importante que hagamos también un pare y podamos identificar cuáles son esas características y cuál es la importancia del juego en el aprendizaje de las matemáticas. Quiero darle entonces la bienvenida al profesor Jorge Castaño. El profesor Jorge Castaño, con un amplio recorrido en los procesos educativos de nuestro país, Jorge ha sido asesor del Ministerio de Educación, hemos tenido la fortuna de contar con él, apoyando muchos procesos. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, y celebrando nuestro día de las matemáticas. Dice, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad que me da de compartir con los profesores. Buenas tardes, Jefferson. No sé, entonces, ¿iniciamos o qué, Jefferson? Listo, profesor, permítame un momento. ¿Ya comparto la pantalla? Correcto, y yo le voy indicando el paso de cada diapositiva, ¿sí? Listo, sí, señor. Bueno, mientras aparece en pantalla la presentación, buenas tardes, colegas. Nuevamente agradecerles a todos los encargados de este evento, la posibilidad que me brindan de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el juego. Me han pedido que hablemos de la importancia del juego en el aprendizaje de las matemáticas. Voy a intentar hacer algunas observaciones que en mi criterio me parecen importantes. Quisiera señalar, digamos, algo que es muy reiterativo y generalizado, destacar la importancia del juego como una actividad lúdica, y entonces que por lo tanto posibilita movilizar la motivación de los estudiantes para el aprendizaje. Esta característica me parece válida. Yo quisiera insistir en que podemos, reconociendo que es válido, eso es válido en cualquier postura, nadie aprende si no está motivado, que podemos encontrar otros elementos que a mi parecer deben ser destacables. Yo quisiera poner un ejemplo para ilustrar la inquietud que tengo en estos momentos sobre restringir la importancia del juego a la motivación. Imaginen una profesora que está enseñando las grafías de los números y que lo hace de manera tradicional, utilizando algunos sujetos o lo hace en pizarra. Imaginemos al lado una profesora, como efectivamente me ocurrió en algunas experiencias, que personas muy interesantes y que estaban muy preocupadas por generar propuestas y no ahora para la enseñanza del número preescolar, que lo hace a través de títeres. En uno y otro caso lo que hacen es presentar las grafías y de pronto colecciones o van contando a medida que van apareciendo las grafías. Es clarísimo que si los niños tuvieran que escoger entre las dos formas de presentación, la profesora que lo hace en el tablero se queda sin clientela y los niños estarían todos yéndose hacia los títeres. Pero yo lo que quiero destacar, que si bien es importante este esfuerzo, el problema que tendríamos es que en ambos casos, en el fondo, se están haciendo lo mismo. La actividad está orientada por unas ideas de qué es lo que se tiene que fortalecer mejor. Entonces yo voy a, y quiero destacar esto, es una cualidad importante y de por sí ya diría, eso justificaría un poco el que trabajáramos y jugáramos mientras enseñamos, pero quiero mostrar otras alternativas. Por favor, pasemos a la anterior. Bueno, ya que apareció la... Bueno, permítame un, antes de hablar propiamente del juego, introducir dos o tres diapositivas y la idea de situaciones significativas de aprendizaje. No es más que la idea de que generemos situaciones, bien sean reales o imaginadas, en las que maestros y alumnos se involucran en la realización de una experiencia que les posibilita a todos ellos compartir significados para el aprendizaje de la matemática. Y vamos a ver, y ahora que el juego nos ayuda en eso. Pasamos, por favor. Bien, podríamos distinguir, digamos, de ese tipo de experiencias, podríamos distinguir dos extremos. Unas que podríamos llamar situaciones abiertas y otras que podríamos llamar situaciones estructuradas. Las primeras, como su nombre lo indica, podrían asociarse con situaciones de compra-venta muy abiertas, donde se hacen muchas cosas y, entre otras, se hacen transacciones para comprar y vender, pero los niños tienen posibilidad de hacer otras cosas. Es posible, digamos, que un profesor que generara este tipo de situaciones no obtendría mucho control sobre las acciones de los niños, no podría ver muy bien si pagan correctamente, no podría ver muy bien si devuelve lo que tiene que devolver. Lo importante aquí es generar un contexto amplio en el cual los niños hacen transacciones, así como les está ocurriendo en su vida cotidiana, cuando se enteran o acompañan a los adultos en el supermercado o en algunos sectores sociales y van a la tienda a comprar y vender. Ellos hacen allí unas transacciones y es posible que cometan muchos errores, pero eso no es lo importante. Allí hay un contexto que les está dando significado sobre el hecho de comprar, vender y contar. Las situaciones estructuradas se caracterizan porque, como su nombre lo indica, están estructuradas para canalizar, orientar de manera un poco más precisa la acción del sujeto, les va a permitir mayor control de lo que se hace, bien porque lo hace el profesor o bien porque los jugadores, el contrincante controla los resultados de la acción del sujeto. Le va a permitir al sujeto repetir una y otra vez una acción y lo que le posibilita perfeccionar los procedimientos volvéricos sobre él. Todo esto vamos a ejemplificarlo a través de unas situaciones particulares que vamos a ver más adelante. Pasamos, por favor. Bien, yo dije que los podríamos clasificar como dos extremos y realmente no, sino dos extremos, pero en el intermedio, pues habrán algunas de estas situaciones que cargan más a uno de los extremos, serán más abiertas, otras serán un poco más cerradas, o sea, tendríamos como un continuo, digamos, de situaciones en las cuales, según las necesidades y posibilidades que define el profesor, va tratando de estructurar o abrir más la situación. Pasamos. Son importantes las situaciones porque facilitan crear necesidades y disponer la voluntad, el deseo individual y grupal para satisfacerlas. Promover la interacción y el intercambio, la negociación de significado de los estudiantes. Desencadenar las condiciones para que los individuos y los grupos asuman como propias las metas y también las acciones que se necesitan para conseguir. En definitiva, yo podría resumirles que las situaciones significativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje permiten y facilitan ubicar la responsabilidad del aprendizaje en los estudiantes. Son en últimas ellos los que tienen que asumir esa responsabilidad. Y el reto de una buena enseñanza es poder ubicar esa responsabilidad. Aunque hayan unos dispositivos en la escuela que a veces uno dice lo que hacen es todo lo contrario y retirar esa responsabilidad. Pero bueno, ese es el reto que tenemos en la enseñanza. ¿Pasamos? ¿Por qué se pone en el centro de la enseñanza y aprendizaje a las situaciones significativas? Creo que hay dos ideas fundamentales. Una, el compromiso que desde hace muchas décadas tenemos los profesores a partir de la investigación y el acuerdo que hay entre los estudiosos de la edad antiga de que al sujeto no se le puede seguir reconociendo como un sujeto que simplemente se limita a registrar información. Nosotros no aprendemos porque registramos información. Nosotros somos asignadores de significado. Y esto es fundamental porque lo que quiere es lo que eso nos obliga es a reconocer que los nuestros niños, nuestros estudiantes, niños, jóvenes llegan a la escuela con un conocimiento. Tienen unas ideas previas de lo que les vamos a enseñar. Tienen unas construcciones previas sobre lo que se les vamos a enseñar. Y a partir de ese conocimiento, de esas construcciones le dan significado a lo que le tratamos de enseñar a los estudiantes. Y que por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es brindar las condiciones para que los estudiantes puedan reestructurar de manera continua ese pensamiento para que puedan acceder a los significados de eso que nosotros tratamos de enseñar. no hay ningún otro recurso. Es transformar el pensamiento del niño para que los estudiantes aprendan de manera adecuada la matemática. Pasamos, por favor. Y el juego entre muchas alternativas didácticas es el que posibilita construir de manera bastante natural situaciones significativas para el aprendizaje en el sentido que los he señalado en los diapositivos anteriores. Entonces vamos a ver algunas precisiones al respecto. El juego posibilita construir problemas y formular preguntas plenas de significado para el estudiante. Todo este enfoque de resolución de problemas el juego nos posibilita digamos hacer esa esa formulación de problemas. es más a veces nos evita hacer la enunciación oral del problema y la situación particular del juego lo está brindando. Tendremos la oportunidad de aclararlo ahora a partir de ejemplos. Nos permite abordar el proceso de solución de problemas desde las posibilidades que tienen los estudiantes. Los estudiantes tendrán que en el proceso de aprendizaje abordan la situación de problemas a partir de que a partir de su propio pensamiento vamos a ver cómo el juego nos da esa posibilidad y a veces nos resuelve una situación que no sabemos y por fuera de un contexto de una situación significativa en particular del juego resultaría casi que imposible poder comunicar el sentido de eso que queremos interrogarle al chico. Enriquece las interacciones profesoras de los mismos alumnos ahora veremos cómo eso nos puede ayudar y algo bien importante posibilita la autorregulación propio de la naturaleza de los juegos es tener reglas y si yo quiero jugar tengo que aceptar las reglas y respetar esa regla o si no no es posible yo resumiría el juego facilita trasladar en última la responsabilidad del aprendizaje a los estudiantes pues llamémosle esa autonomía para aprender llamémosle pensamiento crítico como queramos como queramos llamarlo pero el juego nos está es una herramienta que nos posibilita eso por favor pasamos bien voy a ejemplificar la situación con dos dos juegos este es un juego ubíquense en kinder transición primera en preescolar hay una preocupación me parece ilícita de que los niños puedan aprender grande mediano y pequeño lo que quiero señalar es que esas son expresiones que suponen relación y que a veces las enseñamos más como una cualidad que como una relación esta persona es grande de una manera muy indiferenciada de decir esta persona es alta esta persona es grande y pues bueno esa persona grande puede ser pequeña en otro grupo de personas eso se pierde y lo que terminamos a veces en muchos casos es hacer unas actividades de enseñanza en las cuales se da como la idea de que lo grande mediano y pequeño son cualidades y no relación entonces un juego como esto va a ayudar a los niños a empezar a relativizar esos elementos ¿qué es el juego? no son sino nueve cartas con óvalos de distintos tamaños de tal forma que los podríamos ordenar de menor a mayor o en sentido contrario el juego los niños se reparten juegan tres cada niño toma al azar tres cartas como aparecen aquí en esta diapositiva a los niños les decimos que vamos a jugar al más grande y les explicamos la regla del juego por favor escuchen bien la regla cada niño se define un orden por favor cada niño define un orden primero juega segundo juega tercero y se le dice al niño que aquel que lanza la ficha con la bolita más grande de las tres que están en la mesa es el ganador entonces como ustedes pueden ver aquí ganaría cada niño lanzó su ficha y ganaría el que tiene el color un poco marrón el distintivo del triángulo marrón a los niños les decimos eso y los niños lanzan cada uno su propia más grande de las tres que él posee eso no se lo dijimos los niños lo que le dijimos es que lanzaba la ficha y que las tres que había sobre la mesa ganaba aquel que tenía la ficha más grande bueno pero ellos transforman la información eso es inevitable cada cual entiende con lo que la posibilidad de su pensamiento le permite entender y los niños lanzaron eso lo grave aquí es por ejemplo que el niño de si le correspondía el segundo turno al niño con triángulo amarillito pues lanzó una ficha grande su ficha la más grande de las tres de él pero ya no era la más grande si se comparaba con el marrón entonces de manera que desperdició una grandísima posibilidad si hubiera relativizado la idea de grande y y pudiera haber jugado bien veamos cómo juegan en el segunda ronda pasemos por favor bien los niños quedan con esto de nuevo cada niño pasamos de nuevo cada niño lanza la más grande de las tres clarísimo el niño de distintivo verde está perdiendo la opción de haber reservado esa ficha para el tercer turno él jugaba en el segundo lugar y ya sabía que le habían lanzado la una más grande que la que él tenía de manera que la estrategia ganadora era haberla reservado y haber lanzado la pequeña aquí pasemos aquí hay una posibilidad precisamente esa ficha que está señalada ahí con con flecha roja le podría uno interpelar el profesor podría interpelar al niño que recién lanza esa ficha y decirle usted porque la lanzó seguramente la respuesta posible va a ser porque es la grande y sí pero si usted lanzó la grande porque no ganó y casi que casi que ponemos en la boca del niño la necesidad de contestar porque es que él lanzó una más grande seguramente todavía no va a utilizar el alverbio más pero nos va a indicar con el dedo la la de triángulo marrón en el que nos diría es que esa es grande ahí empieza a aparecer la posibilidad digamos de de relativizar esa idea de grande que tienen los niños montar una interpelación de este tipo tan fuerte con relación al niño de las fichas verdes resultaría muy difícil si no tuviéramos un contexto como este que nos está brindando este juego podría ser otro pero lo que quiero señalar es que miren cómo uno simplifica la manera de poder interpelar la situación y aún así si no hiciéramos esa interpelación los niños empezarían porque van perdiendo empezarían a darse cuenta que a pesar de votar la más grande hay otro que vota una más grande que la pasamos bien antes de decir eso quiero precisar cuando nosotros hemos jugado con niños sobre este juego de la de la de la ficha más grande cuando hemos hecho este juego con los niños los niños uno empieza a ver un comportamiento que es muy simpático pero que es muy significativo para ver uno por los niños si están progresando les dije que el juego uno les decía a los niños que hay que definir un orden hay uno que juega primero otro que juega después y otro que juega al comienzo del juego los niños no les importa ese orden casi más bien que quieren jugar todos y todos votan más bien con el paso del juego de haber practicado varias veces el juego empieza uno a observar uno que otro niño que le dice a sus otros dos compañeros jueguen jueguen se volvió muy decente se del turno empieza uno a ver que este niño empieza a descubrir algo y es que claro cuando yo sé que hay sobre la mesa yo puedo planear la siguiente jugada y por eso se vuelven tan decentes para realizar el juego eso supone allí aunque no domine toda la estrategia supone un progreso digamos con relación al punto anterior otro segundo punto que quiero destacar es que los niños cuando van progresando en el juego van haciendo modificaciones en el lenguaje en la manera de expresarse que nos indican que hay progreso al comienzo como les decía los niños utilizarían la palabra simplemente grande pequeño como una cualidad ahí no hay una relación ahí no hay una comparación ahí es una cualificación de algo que a ellos lo perciben como grande y pequeño después empiezan a aparecer en expresiones del niño esta es esta es más grande esta es más pequeña pero sigue siendo como sinónimo de esta es la grande y esta es la pequeña o sea ya apareció el adverbio más más por imitación del lenguaje de pares y del adulto que porque efectivamente aparezca una verdadera relación no nos entusiasme es un progreso pero ahí no se ha resuelto el problema de la relación necesitamos que aparezca en el lenguaje de los niños expresiones y a lo largo del juego empiezan a aparecer con mayor frecuencia esta es más grande que ahí tenemos una relación y lo está expresando en el lenguaje entonces no sé si soy claro digamos las posibilidades que brinde un juego tan sencillo como este para poder enriquecer el pensamiento del niño que se produzcan reiteradas reorganizaciones para llegar a manejar una relación y da la posibilidad de que puedan pasar de cualificar a una verdadera relación ahora sí ilustro este fuego y cerramos ubíquense también en transición pueden ubicarse en los primeros meses de primaria un fuego en álpedes y vamos a jugar apagar lo que sale porque apagar lo que sale los niños lanzan dos dados o si quieren circunscribirlo de uno a seis un solo dado lanzan dos dados uno de los jugadores juegan dos dos niños uno de los jugadores lanza un par de dados y el otro con sus fichas tiene que pagar la cantidad de puntos que salió en ese dado para eso hemos distinguido las fichas de cada jugador estas por ejemplo son diamantes y estas son de una especie de trébol le estamos proporcionando ayuda a los niños para que tengan tres registros tres representaciones distintas de la cantidad una a través de la grafía otra a través de la colección y otra a través de los dedos de la mano el niño entonces si sale por ejemplo debe pagar cinco entonces debe completar con sus fichas cinco puntos y para pagar si no lo hace no lo puede completar simplemente pierde el cuerpo hemos encontrado digamos a lo largo de la realización de este juego diferentes estrategias por las cuales más o menos van pasando los niños que nos van delatando que va complejizando esa habilidad de poder hacer composiciones y descomposiciones de un niño la estrategia más elemental por la que casi que pasan todos los niños es pagar con una única ficha buscan la ficha cinco en parte por comodidad en parte porque a veces no vislumbran que nadie les dijo que tenían que pagar necesariamente con una sola ficha y que tenían que componer pero la ficha del cinco se rota entonces si no quiere perder tiene que buscar la composición es posible que se le ocurra a él es posible que se le ocurra a otro y él observe y entonces si no quiere perder debe empezar la composición o es posible que el profesor tenga que sugerirle vea a ver si puede pagar con varias fichas para que no pierdan el juego al comienzo cuando se abre la posibilidad de componer encontramos esta estrategia el niño coge dos fichas cuenta la cantidad de figuritas que tiene o hace la composición con sus deditos y si no les sirven las dos fichas seleccionadas lo que observamos en muchos niños es casi que les me atrevo a decir la totalidad de los niños retira las dos fichas y coge otro par es como si si fuera una estructura muy rígida si esa no sirve no sirve ninguna y entonces prueba con eso hasta que logra encontrar digamos la ficha que cumple después empezamos a ver una estrategia que a nosotros nos parece un poquito más elaborada ya no descarta todas las fichas guarda una de las fichas obviamente que sea menor a cinco y después busca otra ficha y vuelve a contar a reunir todo para ver si le da cinco si no cuadra vuelve y saca otra ficha al comienzo uno ve desconcertado que por ejemplo si tiene una ficha de tres recoge una de seis y como que si no hubiera una estimación de lo que le hace falta y a veces un poco porque coge más por vecindad porque está ahí la de seis está ahí al pie pero después empieza uno a ver que los niños ya empiezan como a abrirse a la posibilidad de una estimación no cojo esa de seis porque ya sé de partida que es mucho necesito menos aunque no lo haya cuantificado bueno más adelante aparecerá la posibilidad de como decir tres cuántas me faltan y los veo uno contando en los deditos para darse cuenta que le faltan dos y entonces ir a buscar la ficha vean y verán cómo son en cada una de estas situaciones digamos la posibilidad de ir progresando paulatinamente para ir reorganizando el pensamiento que les va a permitir avanzar uno puede hacer intervenciones el profesor puede hacer intervenciones el profesor puede hacer modificaciones un poco en la regla del juego al comienzo pueden jugar individualmente pero después podemos hacer jugar por equipos de dos ¿para qué? para propiciar a los niños la necesidad y la posibilidad de que intercambien y expliciten comuniquen las formas como los niños piensan la estrategia ganadora así se está construyendo pensamiento así se está construyendo una posibilidad de comunicación entre los niños de ir haciendo formulaciones más precisas de sus estrategias y bueno en términos de Brousseau después tendremos la oportunidad de llegar un momento digamos de hacer la institucionalización de lo que hay pasamos quiero cerrar con dos diapositivas simplemente para decirles uno no escoge de manera ingenua los juegos con los que va a trabajar los niños si uno todavía está anclado en una concepción de transmitir información escogerá juegos para transmitir información los medios didánticos los recursos didácticos no son neutrales si uno está con la idea de permitir y posibilitar construcción reestructuración del pensamiento escoge idea juego se hace ayudas educativas que permitan la problematización y precisamente la reestructuración del pensamiento pasamos precisamente en nuestro medio existe el dominó usamos el dominó a veces yo no tengo ningún o sea el dominó posibilita muchas cosas y es un juego de la cultura bien interesante pero veamos y verá los usos que hay en la primera es de las figuritas hacemos un dominó yo no la pregunta que les hago ustedes piensen a ver qué posibilidad de construcción hay ahí más bien es ahí es una correspondencia más perspectiva de una buena forma de poder copiar una gestal no veo digamos una estrategia de construcción pasemos al siguiente que es el dominó la grafía con la correspondencia de la colección en este caso de puntos que corresponden a la cantidad que indica esa grafía bueno alguien me dirá estoy haciendo correspondencia de grafía de cantidad pero pero me parece que es bien bien pequeña la posibilidad de construcción y lo peor es que llega uno a tercero cuarto quinto de primaria y nos encontramos con dominó de este tipo donde hay una representación gráfica de la fracción como partido y del y del y de la fracción donde no hay mayor construcción con esto simplemente esto los niños aprendan a hacer una representación con muy poco aporte en términos de complejizar el pensamiento fraccionario de los niños la siguiente diapositiva en la cultura hay una cantidad de fuegos cada cada fuego podría ayudar según el momento los niños pero uno tiene que reflexionar qué permite y qué posibilita cada juego qué posibilita la gorrosa les dejo eso como tarea si realmente permite complejizar algo para qué es posible que posibilite cosas por ejemplo al menos tener que componer la cantidad de puntos que hay en los dados y poder hacer el conteo sobre el tablero pero preguntemos si podemos abrirle otras reglas al parques para que nos permita y nos posibilite otras otras construcciones que quizás sean más importantes bien bien esto sería digamos las reflexiones que había querido compartir con ustedes ahí quedan unas referencias bibliográficas y bueno les agradezco mucho espero las preguntas y inquietudes que hay muchas gracias muchísimas gracias por su intervención precisamente para reconocer la importancia que tiene el juego, reconocer también la importancia que tiene este tipo de actividad en el aprendizaje de las matemáticas, específicamente para los grados de primaria hay muchísimas preguntas que se están dando, pero diga el tiempo y a través de los cuales es muy claro ver como todo ese como las actividades las situaciones abiertas, semiestructuradas, estructuradas nos pueden ayudar de manera muy eficiente y canalizar desde ahí las interacciones y yo creo que ese es un elemento fundamental Profe Jorge, una de las preguntas es ¿qué recomendación le puede dar a los profesores para que los niños y niñas le tomen amor a las matemáticas desde que están pequeños? Sí, yo creo que no hay nada más posibilitador de ¿me escucha? sí ¿qué crees? decía, no sé si no me están escuchando por favor Jeffries, no me dicen si escuchamos porque parece que Profe Jorge ¿me escucha? Sí, yo la estoy escuchando ¿no me escucha? Sí, señor sí, los dos estamos escuchando a los dos sí, señor nos estamos escuchando Sí, yo la escucho Jorge, una de las preguntas es ¿qué le puede aconsejar a los profesores para que los niños tomen gusto por las matemáticas desde que están pequeños? Sí pues puede ser muy tipista la respuesta que doy en términos de decirles que que no hay nada más motivador para cualquier sujeto en el proceso de aprendizaje que aquello que lo problematice ¿sí? y entonces precisamente por eso decía al comienzo todo esto que se está diciendo Jefferson ¿puedes continuar por favor? ¿sí? Estamos esperando la última intervención del profesor Jorge que lo estamos escuchando Ya decía que no hay nada más motivador para progresar en la reorganización del pensamiento y por lo tanto digamos producir aprendizaje que aquello que lo problematice problematice al sujeto o sea entonces yo diría que profesores hagamos todos los esfuerzos que tengamos disponibles para evitar seguir trabajando sobre la idea de transmitir información y más bien pensar y en que tenemos que en cualquier nivel que sea tenemos que problematizar a los niños y brindarles las posibilidades para que de forma colectiva en interacción con pares puedan progresar en la búsqueda de esas soluciones y volvernos efectivamente orientadores de esos procesos de construcción muchas gracias profesor Jorge muy muy pertinente lo que usted nos ha explicado al día de hoy precisamente la relación explícita que tienen los juegos y la importancia frente al pensamiento desarrollo del pensamiento en primaria creo que es muy muy importante lo que nos acaba de comentar quiero agradecerle en nombre del ministerio de educación y de todos los educadores que nos están acompañando en este momento que son más de 530 educadores que nos están acompañando esa intervención suya porque sabemos que hemos tenido muchos espacios con usted y agradecerle enormemente entonces en este momento vamos a hacer un espacio de interacción tenemos aquí a nuestra compañera Katherine de la subdirección de referentes con la cual vamos a generar un espacio de diálogo y también de interacción con todo nuestro público que nos está acompañando entonces Katherine te doy la palabra vamos a hacer un programa vamos a ingresar por favor todos a cajud.it les voy a mostrar aquí la página es un programa interactivo de quien quiere ser matemático es una edición especial de nuestro programa así que por favor todos si quieren jugar son bienvenidos y ingresen por favor a la siguiente página si lo están viendo cajud.it listo así que por favor ingresen a ingresen todos a www.cajud.it listo escriban el siguiente pin por favor el número del pin es 791 8759 listo por favor ingresen el siguiente pin 791 8759 escriban su nombre y vamos a jugar listo 791 8759 muy bien tenemos a Javier Eduardo Nuri vamos muy bien perfecto listo muchísimos que bien excelente Sandra Patricia Dina Leonor Elkin Andrea Jack Lisa Isabel Rafael Carolina muy bien vamos a ver un minuto más para que puedan ingresar más Yuli Jorge Dianis Claudia Natalia Gladys 791 8759 es el pin Marcela Cate Lorena Sandra Juan Pablo van 86 seguimos subiendo listo alguien más alguien más se anima Amparo Leonel Beatriz Antonio Judy 92 personas seguimos subiendo Luis Suárez Henry Angélica Juan Janet Gina 101 personas Samantha Luis Lucy Sandra Eider Jenny Marcela Farid 116 personas Sol Elvia 124 Octavio Octavio 131 ¿Quién más se anima? Sara Jacqueline Laura 791 8759 es el pin Cajut punto it Arturo Isabel Isabel Clara Elena Elen Jaime Manco Listo Listo Vamos a jugar 158 personas Mari Blas Listo Se nos acabó el tiempo así que vamos a empezar a jugar 160 Ana Luz Listo Ya Vamos a darle star y empezamos a jugar ¿Quién quiere ser matemático? Juanda Bueno listo Star Cajut Primera pregunta ¿Quién quiere ser matemático primaria? Vamos 3 2 1 Quiz Pepe y Luis tienen 30 canicas y Pepe tiene el doble que Luis ¿Cuántas canicas tiene cada uno? A Pepe tiene 6 canicas y Luis tiene 5 B Pepe tiene 15 y Luis tiene 15 C Pepe tiene 20 canicas y Luis tiene 10 y D Pepe tiene 60 canicas y Luis tiene 30 canicas A ver Respuestas 11 10 9 El tiempo 2 1 0 A ver ¿Quién contestó? Muy bien era la C Pepe tiene 20 canicas y Luis tiene 10 canicas Seguimos Next Vamos Samuel va ganando 953 puntos Sigue Lucía Carolina Luis y Joani Siguiente Si en una carrera vas 3 puestos por detrás del vigésimo segundo ¿En qué puesto vas? A noveno B décimo tercero C décimo noveno D décimo quinto ¿Todos contestando? Todos contestando 10 15 14 13 ¿En qué puesto vamos? 10 9 ¿Todos? ¿Listo? 4 3 2 1 Cero Décimo noveno puesto Muy bien Vamos a ver ¿Quién va ganando? Samuel bajó Subió Luis Bruce Dari Jorge Jenny y Ember Siguiente pregunta Juan recorrió 135,75 kilómetros y tardó en llegar a su destino justo 1.5 horas ¿A qué velocidad media condujo? A 90 kilómetros B 90,5 C 100 kilómetros D 92,4 Respondan por favor 15 ¿Listo? Muy bien 5 4 3 2 1 0 ¿Quién va ganando? Era la B 90,5 kilómetros 47 personas contestaron bien Vamos a ver quién está en el podio Luis sigue en el podio con 2,454 y le sigue Jenny muy cerquita Nuri, Luis y Javier Sigamos Un bate y una pelota cuestan 110 mil pesos el bate cuesta 100 mil pesos más que la pelota ¿Cuánto cuesta la pelota? A A bate 100 pelota 5 B bate 105 pelota 5 B bate 110 pelota 10 D bate 115 pelota 10 Contesten por favor Concéntrense Concéntrense 7 6 5 4 3 Sarsy Luis sigue en el podio Muy bien La B bate 105 pelota 5 y sigue en el podio Luis Muy bien Luis Juan Jenny Jorge y Nuri Y última pregunta Luis no puedes perder ¿Qué es la propiedad asociativa en una suma? Si cambiamos el orden de los sumandos el resultado no varía B Al poner un paréntesis cambia el resultado C En tres sumandos si cambiamos su agrupación el resultado no varía D Los sumandos deben estar en el mismo orden para mantener el resultado Contesten Luis Vamos Concéntrate y todo el equipo al podio 6 5 4 3 2 1 Y vamos a ver quién es nuestro ganador Es la C Entre sumandos y cambiamos su agrupación el resultado no varía Y en nuestro podio quedó En tercer puesto Jorge Muy bien Jorge En el segundo puesto quedó Jan Comas Y en el primer puesto quedó Luis Muy bien Luis Eres nuestro ganador de nuestro juego de hoy Felicitaciones Excelente Muy bien Gracias a todos por jugar hoy nuestro juego de primaria Gracias Muchísimas Muchísimas gracias Cate Ese juego tan interesante En este momento entonces ya tenemos a nuestra siguiente invitada Un juego muy divertido Muchas gracias a todos nuestros participantes Creo que un break un juego muy interesante y muy divertido Muchas gracias a todos En este momento vamos a tener la posibilidad de conocer una experiencia muy importante para nosotros porque es un colega del PTA que nos va a contar qué es lo que ha sucedido con una experiencia que se llama la aventura de oro una experiencia en matemáticas La colega que nos va a hablar en esta oportunidad se llama Diana Marcela Quiroga y ella va a compartirnos su experiencia ella la idea es que ella nos va a contar cómo en su institución desde Yopal Casanare ha tenido esta posibilidad y que gracias a la Secretaría de Educación de Yopal respetada Diana Marcela te doy el paso para que podamos conocer esta experiencia ok muchas gracias es un gusto estar aquí no sé si me escuchan tengo aquí un retorno muy raro estamos muy bien Diana estamos muy bien ok bueno les quiero compartir entonces rápidamente tengo nomás 10 minutos pero quiero compartirles la importancia del trabajo con el programa Todos Aprender aquí en la institución Divino Salvador de Yopal Casanare esta es una institución rural se encuentra a varios kilómetros en el casco en el casco rural de de Yopal con unas dificultades de acceso muy grandes y por supuesto dificultades de conectividad para los estudiantes y imagínense ustedes no tienen en gran porcentaje los estudiantes no tienen tampoco dispositivos por tanto todos estos juegos que hemos visto en el transcurso de la transmisión no se pues no se pueden llevar a cabo en la institución entonces nosotros nos preguntábamos cómo hacer que las matemáticas llegaran a un contexto rural de modo divertido y de manera que pudieran los estudiantes acercarse a estas sin estar en el aula ese era el gran desafío entonces en el programa Todos Aprender en las sedes focalizadas por el programa llega una serie de materiales denominada Material Press con este material hemos trabajado durante varios años pero es un material exclusivo para el trabajo en el aula el reto cuál era el reto era llevar este material hacia los estudiantes sin conectividad pero que ellos lo pudieran trabajar entonces ¿qué hicimos? adaptamos una serie de guías de aprendizaje en formato físico los docentes iban cada ocho días a entregarlo y hacer la retroalimentación y el seguimiento a este trabajo y de esta manera los estudiantes tenían que pues sumergirse en un mundo de las matemáticas de una manera muy didáctica rápidamente les cuento que el material press son unidades didácticas que tienen permiten el desarrollo de las competencias de los estudiantes para desarrollar problemas en contexto todos los aprendizajes que el estudiante adquiera son puestos en contexto es decir todos sus aprendizajes no quedan simplemente como información sino que deben ser aplicados entonces ese fue el gran reto cómo llevar este material a estudiantes sin conectividad sin dispositivos para que pudieran trabajar las matemáticas de una manera divertida y contextualizada toda esta experiencia la tratamos de resumir en un corto video que ahora mismo les comparto y tiene al final las experiencias de los estudiantes que fueron muy gratificantes entonces toda la parte teórica del juego que ya el profe Jorge nos expuso se aplica aquí también con estudiantes sin dispositivos y sin conectividad donde los docentes hacían lo posible para hacer que esta información matemática llegara a los estudiantes pero que pudiera ser aplicada en un contexto divertido y real entonces desde Yopal Casanare les presentamos nuestra experiencia mi nombre es Diana Marcela Quiroga tutora del programa Todos a Aprender en Yopal Casanare hoy les voy a compartir algo de la experiencia que tuvimos con la implementación del material PRES para la educación remota en la institución rural Divino Salvador experiencia la cual vivimos de la mano con la docente focalizada Nora Alfonso Vega en la sede La Niata dada la emergencia sanitaria todos los colegios del mundo tuvieron que adaptar sus recursos para llegar nuevamente a sus estudiantes en la institución rural Divino Salvador implementamos el uso del material PRES como herramienta para el uso del material concreto y de esta manera acercar a los estudiantes a las matemáticas allí surge entonces un gran reto y fue la adaptación de este material a la educación remota dado que este material fue diseñado exclusivamente para el trabajo dentro del aula con los estudiantes debido a que el acompañamiento del docente es fundamental en todos los procesos que trabajar con este material conlleva comprendiendo que PRES es un material para el trabajo exclusivamente dentro del aula el programa Todos a Aprender realizó un acompañamiento a los docentes de la institución focalizada para hacer una planeación de guías escritas que llegarían específicamente a los estudiantes con orientaciones estrictas del uso del material concreto que este propone trabajamos entonces desde la situación uno del libro llamada La aventura del oro donde los estudiantes se sumergen en una misión para cumplir con lo que allí se les propone fue entonces donde generamos una serie de videos que invitarían al estudiante a ser parte de esta misión lo cual generó mucha expectativa e hizo que los estudiantes trabajaran de una manera divertida dado que ellos hacían parte de un juego muy divertido Se hicieron entonces modificaciones específicas para el trabajo con el material desde casa cambiando así materiales que proponía el libro para trabajar dentro del aula a materiales que el estudiante pudiera encontrar en casa tales como fichas cambiarlas por granos piedras entre otros De esta manera generar procesos de conocimiento básico como lo son planteamiento y resolución de problemas razonamiento comunicación modelación elaboración comparación ejercitación de procedimientos en contexto en grado tercero y hoy me han recomendado una misión que es transportar 732 monedas teníamos que hacer un baúl con su nombre y cada letra tiene 5 monedas de oro mi nombre es hay 6 letras gasté 30 monedas de oro en total me dieron 700 y al costurero le pagué 2 monedas de oro el objetivo principal de esta estrategia era implementar el uso del material pre para la educación remota y de esta manera promover el desarrollo de las competencias matemáticas a partir de la resolución de problemas y uso de material concreto como estrategia para ello se utilizó la situación 1 del módulo A del grado tercero situación que presentó un problema que el estudiante debió resolver aplicando sus conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las guías de aprendizaje donde se implementaron los centros de aprendizaje del material buenas tardes les voy a presentar la aventura del oro yo soy el pirata lanchero mi misión es transportar 732 monedas de oro para facilitar el transporte de este tesoro las monedas densas depositadas dentro de bolsas y las bolsas deben ser depositadas dentro de un baúl y el baúl debe ir marcado con mi nombre por cada letra de mi nombre se requiere 5 monedas de oro para saber la cantidad de monedas que de organizar y transportar dentro del baúl es saber cuántas letras tiene mi nombre y me gasté 20 monedas en mi nombre y yo lo quiero agradecerles enorme quiero agradecerle enormemente por brindarnos este espacio también por socializarnos esta experiencia en el departamento en la región de en la región del yopal entonces en este momento pues le doy la palabra a la subdirectora lisset tienes apagado el micrófono muchas gracias jefferson muchas gracias jefferson y diana de verdad gracias por compartirnos tu experiencia por darnos la posibilidad a todas las personas interesadas en este evento de conocer lo que puede llegar a ser la experiencia del pta ustedes son nuestro brazo extensor en territorio y para todos los educadores siempre tiene que ser una posibilidad maravillosa poder contar con este programa en su institución diana muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación mucho gusto la idea entonces para todos nuestros asistentes es que sigan conectados con las matemáticas nosotros tenemos ahorita también una continuamos con nuestra celebración nuestro siguiente evento se desarrollará ahorita a las 2 de la tarde y vamos a buscar la manera de poder profundizar por qué son tan importantes las matemáticas en secundaria tenemos a nuestro invitado es el profesor carlos eduardo vasco el profesor carlos vasco pues reconocido en toda la comunidad académica por todos los aportes que ha realizado a los procesos curriculares y enseñanza de las matemáticas en nuestro país mañana mañana en mediodía tenemos nuestro evento las matemáticas son un proyecto de vida y a las 2 de la tarde para cerrar con nuestro gran ciclo de celebración del día mundial de las matemáticas en su segunda versión tendremos entonces herramientas para la formación de maestras y maestros de matemáticas hemos querido tomar diferentes tópicos para lograr dar la posibilidad a una reflexión que realmente nos permita construir alrededor del aprendizaje de esta ciencia y agradecer de verdad inmensamente a Jorge profe Jorge ha sido usted siempre un motivo de inspiración para muchos educadores y quiero pues también agradecer a todos los colegas todos los maestros que se unieron con nosotros para contarnos la experiencia de Matific a Diana por contarnos esa experiencia tan linda porque a todos los educadores se nos movió el mundo con esta situación del confinamiento y de la pandemia y creo que cualquier herramienta que nosotros tengamos ahora para poder optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es muy potente muchísimas gracias a todos gracias a Jefferson a todo el equipo de la subdirección de referentes a todo el equipo de matemáticas que ha estado organizando esta celebración a Katherine a Claudia a Isaac y Jefferson gracias a ti gracias también además por compartirnos la experiencia hermosa que estamos realizando para sacar adelante los procesos educativos en la isla muchísimas gracias a todos y sigamos conectados con las matemáticas conectados con las matemáticas hasta luego nos vemos a las 2 de la tarde estoy conectado con la matemática estoy conectada con las matemáticas 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 estoy súper conectada con las matemáticas Estoy conectada con las matemáticas. 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 Estoy conectada con las matemáticas.